Me encanta hacer masas con manteca y ricota, es la clásica hojal de alemana donde se usa la misma porción de ricota que de manteca, con estas dos se juntan y se le incorpora por supuesto un poco de sal y el doble de cantidad de harina que tengo acá. Estos tres elementos ricota, manteca, harina y sal son suficientes para hacer esta masa que la estiro finita que ustedes ven, es muy noble y queda riquísima para empanaditas o para palitos digamos para el copetín o para arrollar como ustedes quieran. Acá tengo la masa, la voy a pintar, voy a hacer unos palitos, la voy a pintar levemente con huevo, de esta manera, así pintamos toda la superficie, sobre la placa limpia, no hace falta ponerle absolutamente nada porque la masa tiene suficiente tenor graso, entre la manteca y la ricota entera. Acá tenemos, pintamos con huevo, espolvoreamos con chía, de esta manera y después con queso rallado, apretamos la superficie. de esta manera, podemos Cambiojo, de esta manera y después mochamos de la superficie de la de esta manera y después, vamos a ir en el extremo delantero.